ok ok entonces como es la primera antena que vamos a configurar tenemos que entrar a configuración de internet configuración avanzada de red avanzada después en opciones del adaptador tenemos que entrar en propiedades propiedades protocolo de internet versión 4 propiedades nuevamente vamos a poner una dirección ip por default de la antena en este caso como lo ven en pantalla aceptamos cerramos y nos vamos a una página de google y tecleamos la dirección ip 192 168.1.20 que es la ip default de la antena nueva le vamos a poner un nombre de usuario y contraseña para poder entrar en este caso yo ya lo tengo configurado bueno ya tengo puesto el usuario y contraseña aquí lo que vamos a hacer es irnos directamente a vamos a ver por acá tantito vamos a desactivar tantito la actualización vamos a poner aquí un nombre del dispositivo vamos a ponerle así ok vamos a activar la fecha la fecha y la zona horaria donde estamos le damos guardar esperamos que aplique los cambios nos vamos a ir aquí donde dice red en red vamos a ponerle en modo configuración modo avanzado para poder restringir la velocidad de esta antena y antes que nada vamos a ponerle una dirección IP fija que es la 192 168.2.237 vamos a ponerle aquí que es la que tengo disponible y vamos a ponerle la puerta de enlace que en este caso estoy utilizando la el segmento 2.1 le ponemos los dns de google y nos vamos hasta abajo nos vamos hasta abajo donde dice límites de velocidad y le vamos a poner en interfaz w lan que es la salida del poe no no de la antena en este caso no es de la antena que vamos a restringir vamos a restringir la salida del cable lan la lan 0 entonces aquí vamos a ponerle 6 6.000 kilobytes por segundo y la ráfaga vamos a ponerlo 1500 lo mismo que vamos a ponerle unos 3.000 ajá ese es de subida y la ráfaga la vamos a poner de 1500 igual vale ahí está 6 de subida perdón 6 de descarga ráfaga de 1500 3 de subida y 1500 ráfagas ok le damos ok le damos guardar y esperamos que aplique los cambios como ya cambiamos la dirección ip de nuestra antena ya no vamos a poder entrar a la misma que terminación 1.20 entonces vamos a irnos a cambiar nuevamente la dirección ip le damos propiedades protocolo de internet versión 4 aquí le cambiamos el 1 por el 2 aquí el 1 por el 2 también y aquí le ponemos 237 que es la ip con la que se quedó la antena muchos se confunden en esta parte entonces muy atentos a lo que estamos configurando y lo que estamos atendiendo en el segmento de red que vamos a utilizar es la dirección ip que se tiene que quedar aquí ok le damos aceptar ok cerrar y ahora si nos vamos nuevamente a la pantalla nuevamente como aquí ya cambió la dirección ip lógicamente tenemos que poner la dirección ip nueva que es la terminación 237 en el segmento 2 le damos ok lógicamente aquí nos va a pedir que le damos clic aquí en sitio no seguro configuración avanzada nuevamente acceder a la dirección ip del sitio no seguro tecleamos el nombre de usuario y contraseña para poder entrar y listo pues ahí estamos entrando seguida de esto pues ya nomás nos falta a ver a ver a ver vamos a desactivar esto tiene que ser tiene que ser desactivado no como esta es una antena cpe modo cliente tienes que desactivar las dos opciones de esta no después vamos a activar el control de la lista de frecuencia vamos a seleccionar todo ok y bien y aquí nada más le vamos a dar guardar una vez que aplique el cambio vamos a esperar para ahora sí que buscar la red donde nos vamos a conectar ok mientras se está aplicando los cambios vamos a dar refrescar para ver si ya regresó nuestra antena todavía no esperamos tantito bien ya lo tenemos nuevamente entramos ahora sí vamos a irnos directamente a buscar el nombre de la red donde nos vamos a conectar y bueno dice aquí seleccionar vamos a seleccionar la red y bueno pues aquí está la red que vamos a colgarnos que es la una oneida norte la 120 norte y bueno tenemos la intensidad de señal de 60 es muy buena intensidad con los 6 metros que le dimos al tubo de hecho debería llegar nada más a 65, es la señal ideal para abajo, pero bueno tenemos 60 estamos perfectamente bien, alcanzamos una buena señal aquí tecleamos lo que es la contraseña y le damos en guardar y esperamos que se conecte la antena con el otro, para ya así tener nuestro enlace y listo es lo único que se debe de configurar hacer en este en este enlace amigos vamos a esperar que localice la frecuencia donde está nuestra antena principal, ahí está ya lo localizó esperamos que se conecte nada más bien, perfecto ahí ya tenemos la conexión de nuestra antena lab 120 con la nanostation loco m5 ac de segunda generación y pues bueno pues ahí está ahí está la conexión tenemos del lado del nanostation loco m5 4x y el lado de la lab tenemos 6x de repente nos sube a 6x del lado de la nanostation bien, yo creo que ahí ya se estabilizó está haciendo algunos ajustes pero bueno ya se ve que está estabilizado la señal tenemos velocidad de 251 megabits por segundo del lado del nanostation y 221, 248 del lado de la lab 120, 300, 300, 285 está variando y a veces tenemos una velocidad de 8x aquí del lado del nanostation entonces yo creo que así vamos a permanecer bien bien, lo único que hay que hacer nada más ahora para que ya quede enlazado nada más es nuevamente irnos a a propiedades del adaptador nuevamente entrar y ponerla en modo automático para que ya nos pueda dar internet si no hacemos este paso no nos va a dar internet muchos de los colegas hacen esto y al final no logran obtener datos entonces vamos a refrescar tantito aquí que nos vuelva a dar entrada y bueno pues ya estamos aquí dentro nuevamente vamos a irnos a observar que es lo que pasa con la señal y bueno pues ahí estamos teniendo buena calidad de respuesta 6x pues bien yo digo que eso pues quedó bien ahora para hacer una prueba de velocidad tenemos que irnos aquí a esta página que ya tengo por aquí puesta es de la IFT le damos en inicio y vamos a ver cuánto nos llega latencia de 35 milisegundos hipter de 8 milisegundos descarga dice aquí de 3.5.4 ahí está y la carga de la carga nos está dando más bueno pues no importa bueno mientras tenemos datos ahorita tal vez ahorita esté fallando la las descargas nos está dando más carga que descarga y bueno pues ahí tienen los datos vale entonces pues con esto culminamos con la configuración de un enlace de con lab 120 y una nanostation loco m5 de segunda generación vale espero que les haya gustado este pequeño video de cómo hacer la configuración y un enlace y al final las pruebas vale entonces con esto nos despedimos y nos vemos hasta la próxima amigos no olviden de dejar su like manita arriba por favor y bueno por el momento sería todo gracias y hasta la próxima chau